Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, aquí os traigo las 12 localizaciones del amplificador de resonancia. Aún quedan cuatro que estarán disponibles una vez empiece la aventura del nuevo exótico el 20 de diciembre, pero hasta entonces aquí tenéis la guía y una vez estén disponibles el resto, actualizar el vídeo para que estén todos con marcas de tiempo y los podáis conseguir sin problemas. Estos nodos, como veréis al inicio de cada clip, son indicados por el amplificador de resonancia. Os da una localización con cuatro palabras código. Arriba a la izquierda veréis el código de cada uno de los que estéis buscando, sea cual sea, y en la descripción también, así no hay pérdida. Ahora, una vez los consigáis podéis ir al CLME y insertarlos en lo que viene a ser la sala. Si os fijáis alrededor, en la parte inferior, o sea, en el suelo de la sala, podéis ingresar los distintos nodos. Aún no sabemos exactamente qué ocurrirá cuando estén todos, pero bueno, es igual que el resto de coleccionables que hemos visto en otras temporadas, ¿vale? Hay que ir insertándolos ahí y al final, además de obtener el triunfo, quizás obtenemos algún tipo de diálogo o un algo más, ya veremos. Ah, dicho eso, espero que os sirva de ayuda a la guía, compartidla con los panas, buen día, mejor semana, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. ¡Ida a verlo! Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! Saludos, peón de la reina. 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 Saludos, peón de la reina.